En la mañana de hoy nos encontramos junto con John Roulette, representando a Maxwell. Finalizó el año lectivo, se llevó a cabo el acto académico y la parte artística. Maxwell que ya tiene en la cumbre varios años, creo que siete. Siete años, sí. Bueno, ¿cómo te va John? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andás? Bueno, lindo acto, emotivo, la parte académica a principio y después un poco más recreativo la artística. ¿No? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, la parte académica como todos los años damos los diplomas a los que tuvieron mejor rendimiento académico y presencia. Y siempre tratamos de hacerlo corto porque si no se vuelve muy largo y los padres que están esperando a sus hijos para verlos son largos. Después tenemos la parte artística donde tratamos de incluir toda la primaria. Y este año incluimos también a algunos de los chicos de secundaria en ciertos roles de la historia. Es un guión que escribimos con mi esposa para tratar de incluir las historias que los chicos habían visto durante el año. Cada curso había visto diferentes historias y habían aprendido esas historias y tratamos de ponerlas juntas para mostrar el entusiasmo que habían tenido para esas historias. Como viste en el cierre teníamos toda la primaria en el escenario y algunos de los chicos de secundario. En total creo que tenemos este año más de 100 alumnos yendo desde sala de 5 hasta adultos. Sí, bastante bueno. También presentamos 13 candidatos al examen de Cambridge. 8 en el PET, 3 en el First Certificate y 2 en el Advanced Exam. La estrategia que tenemos en Maxwell es que en primaria tratamos de construir la fundación del inglés, la fundación al lenguaje y luego en secundaria preparamos los alumnos para los exámenes internacionales de Cambridge. Donde otra institución puede certificar el nivel de inglés que tienen los alumnos. Estaría muy bueno que incluso puedas ampliar esa información. Justamente te voy a pedir, John, si nos podés comentar algo más sobre esta certificación. Bueno, la certificación del examen de Cambridge son exámenes que certifican tu nivel de inglés. En la parte de lectura, de escritura, de escucha y del habla. Tienen cuatro categorías y te dan tu nivel en cada una de las categorías. Y los exámenes son a diferentes niveles para lo que está adecuado para cada candidato. Y los presentamos, por ejemplo, en secundaria. En tercer año presentamos a los chicos al Preliminary English Test, que es el PET. Luego, en quinto año, después de dos años de preparación, presentamos a los chicos al First Certificate. Y normalmente ahí termina. Ahora, tenemos ciertos casos, como el caso de Sol, que ella... Sol Bertotti. Sol Bertotti, sí. Que ella pudo adelantarse, porque tiene el talento para el inglés, y se puso las pilas y se motivó para prepararse en los últimos dos años para poder pasar el examen del Advanced este año. Que lo pasó y estamos muy orgullosos porque es el primer candidato que hemos puesto para el Advanced. Sí, a pesar de su corta edad, estoy hablando de Sol, porque fue una primera que estuvo en Maxwell, ¿no? Sí, comenzó con el colegio, en el 2010, cuando Mabel y... Me pareció emotivo sus palabras de agradecimiento a la familia también que estuvo en un inicio. Esto que fue, me parece, muy emotivo, ¿no? Sí, lo que más me gustó de lo que dijo Sol es que demostró lo que nosotros siempre resintimos, pero no sabíamos si se veía. Que Maxwell es una comunidad entre los padres, los docentes y los alumnos. Es una comunidad en la cual vienen chicos de diferentes colegios que cursan en la cumbre, pero que vienen y se reúnen en Maxwell y hacen nuevas amistades de otros colegios. Y esa, lo que Sol hablaba del apoyo que recibe del colegio, no es un apoyo institucional, es un apoyo comunitario. Sí, sí, en todo sentido. Yo sé que el balance para el Instituto de Inglés es más que bueno, me parece, y siempre hay proyectos, que eso es la próxima pregunta, ¿qué se viene para el 2018? Y bueno, nosotros nos dimos cuenta que el uso de la computadora en el examen era una gran ventaja para los candidatos que pasaban los exámenes de Cambridge. Y vamos a ampliar ese uso de la computadora en el año que viene y los años siguientes, porque queremos que los chicos empiecen a usar las computadoras como una herramienta tecnológica, no como una herramienta para hacer juegos. Está hablando solamente de computadora y o celular. No, en este caso estamos hablando de la computadora. El celular es una bestia aparte. Claro, es una bestia aparte, en que lo que yo querría hacer, empezamos hace dos años, un poquito decimos este año, pero me gustaría ampliar mucho más, es cambiar la forma de ver la computadora como una herramienta no de pasatiempo, sino una herramienta para aprender. Seguro, así debería ser. Sí, cuando vos y yo fuimos al colegio, nos enseñaron a escribir y a leer, no porque íbamos a hacer Borges, ni que íbamos a hacer Gabriel García Márquez, porque sabían que si no sabíamos leer y escribir, no teníamos las herramientas para seguir aprendiendo. Seguro. Y a mí me parece, es una filosofía que tengo yo, que la computadora, saber programar una computadora, va a ser una herramienta para seguir aprendiendo en la terciaria y seguramente va a empezar a llegar a la secundaria. Entonces lo que yo querría hacer es, ya empezamos para aprender a usar el examen en la computadora, ampliar eso para que enseñemos a programar la computadora. No estoy diciendo que voy a crear el próximo Bill Gates, no tengo ninguna idea que eso va a pasar. Lo que sí es que voy a tratar de enseñar a los alumnos para que sepan que la computadora es una herramienta que puede hacer su trabajo y no que ellos estén usando la computadora como una máquina de escribir, sino que aprendan a programarla para que ella haga el trabajo que ellos tienen que hacer. Claro. Me está hablando un poco todo referido a la enseñanza de Maxwell o para que los chicos quieran aprender mejor con la computadora. Eso también, lo que yo siempre trato de buscar es que nosotros tenemos que enseñar el inglés. Y yo busco cualquier tema que entusiasme a los chicos y les enseño ese tema en inglés. ¿Sabes? Entonces... Una forma diferente, ¿no? Más recreativa y me parece más... Tratar de asegurarse que usen el inglés en todo lado de su vida. Como escuchaste en el escenario, cuando yo grité cuál es rule number one, todos los que estaban ahí gritaron, speak in English, porque yo siempre estoy insistiendo, cuando entran al colegio tienen que hablar en inglés. No me importa que estén charlando de lo que vieron en la tele anoche o de lo que había pasado en el recuerdo en el colegio, pero lo tienen que hablar en inglés. Así tienen una forma más de... Disculpame, un momento más largo en el cual pueden usar el idioma. Y con Isabel estamos tratando siempre de buscar nuevos temas para que ellos usen el idioma. Buscamos la oportunidad que ellos puedan ampliar su uso del idioma afuera de lo que es la clase donde se les enseña el idioma. Perfecto. Más allá de esto, John, más allá de la aplicación de la computadora, la enseñanza y de poder programar los chicos, ¿tienes alguna otra manera, alguna otra innovación pensada para más adelante, para el año que viene? Sí, capaz. Vamos a ver si tenemos entusiasmo. Estoy curando, pero estás recién terminando el año, ¿no? Sí, vimos lo que pasó en el acto de fin de año y teníamos algunos alumnos que estaban muy entusiasmados en el teatro. Y otros un poco menos. Notamos que el entrenamiento de algunos tuvieron buenos resultados en el escenario sin micrófono de poder llegar a mandar su voz hasta el fondo de la sala. Entonces, capaz que vamos a poder crear un grupo fuera de las clases de inglés, un grupo de teatro que se ponga a aprender a usar el escenario como una herramienta de habla, de llegar más lejos. Seguro. Y si tenemos motivados, si tenemos chicos que están interesados, bueno, vamos a armar algo para poder hacer eso. Qué bueno. Más que nada, es siempre los chicos que nos impulsan a nosotros. Yo busco qué les interesa y vamos a enseñarles eso. Bien. La inscripción seguramente ya la pusiste en consideración los primeros días de diciembre o de noviembre para la inscripción para el año que viene. La inscripción para el año que viene está abierta ahora hasta el jueves 14, que sería mañana. Eso es, ahí cerramos para las vacaciones. Después abrimos de vuelta el 4 de marzo, porque las clases empiezan el 19 de marzo. Bueno, ya hay fecha entonces. Sí, ya tenemos fecha. El 19 de marzo del año que viene comienza el periodo lectivo en Maxwell. Sí, y las inscripciones después de las vacaciones están abiertas el 4 de marzo. Ahora... Hay cupos en la mayoría de las... Sí, como sabés, nosotros siempre mantenemos las clases chicas. No tenemos más de 12 alumnos en una clase. En ciertos casos podemos abrir dos clases, pero estamos limitados en los docentes. Si nosotros no tenemos los docentes, no podemos abrir dos clases. Así que sí, los cupos son limitados. Siempre mantenemos las clases chicas, porque esa es la única forma que nosotros podemos garantizar que cada alumno recibe su tiempo del docente. Bueno, ¿por qué es tan importante el saber inglés? Sí, siempre lo hemos hablado con otros docentes incluso. Es bueno saber de todo, pero hay algo que ahora los chicos por ahí tienen que saber, es justamente el inglés. Contale a la gente, ¿por qué es esto de la importancia de saber un idioma en la actualidad? Porque los chicos viajan, tienen proyectado muchas cosas, ¿no? Creo que los chicos más chicos, digamos, los de la primaria, es difícil hacerles entender por qué. Los padres siempre los enseñan porque ellos entienden por qué es importante el inglés. El inglés es una lengua que es mundial. Todo manual, todo manual, para cualquier cosa, primero lo escriben en inglés. Sí. ¿No? Claro. Todo libro académico, primero aparece en inglés. Y si uno tiene el inglés como su herramienta, va a tener siempre una ventaja para adelante. Me estaba contando una ex alumna, que ella fue a una entrevista en una gran empresa acá en Córdoba, donde había una, no sé, no quiero decir una barbaridad, pero había cientos de candidatos, y la primera cosa que el presentante dijo, todo lo que no sabe inglés se puede retirar inmediatamente. Mirá vos. Que saber inglés para esta empresa, una empresa que está acá en Córdoba, era primordial. No se iban a mirar a ningún candidato que no sabía ya hablar inglés. Bueno, escuchen chicos, ¿eh? Escuchen jovencitos que es tan importante en la vida, y más ahora en la actualidad, ¿no? El estar en una empresa líder o no tanto, requisitos saber inglés. En un lugar como la cumbre, que tenemos tanto turismo, saber inglés es una ventaja. Sí, sí, obviamente. Es una ventaja para el trabajo, es una ventaja para su empresa. Si uno tiene una empresa de turismo y uno habla inglés, ya tiene una ventaja. Si uno quiere ser un empleado de una empresa de turismo y uno habla inglés, ya tiene una ventaja sobre otros candidatos. Más allá de que sea un buen empleado, un buen servicio, etcétera, etcétera. Joan, gracias por tu presencia aquí para informarnos sobre lo que pasó con este cierre de año, los proyectos que se vienen, seguramente tenés algo más para comentarnos. No, no, más que nada es que nosotros queremos en Maxwell dar la oportunidad a los chicos que tengan el uso del inglés en un ambiente natural, donde cuando se pasa la puerta, se abra en inglés. Gracias, Joan. Felices fiestas. Igualmente. Para vos, para toda tu familia y los docentes del Maxwell, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.